Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 4 de Memorias sin Recuerdos. Un episodio bastante entretenido, con mucha intriga política, mucha intriga sobre nuevos personajes que llegaron al castillo del príncipe Oscar y también la intriga de qué es lo que va a pasar con la relación que tiene con la bruja Dinasha, ya que ella parece bastante interesada de que él pueda vencerla en algún momento y que ella, bueno, está cerca de su muerte o que quiere su muerte. Todo muy misterioso y también muy entretenido. Pero digan ustedes qué les está pareciendo este anime, estos episodios, déjenmelo abajo en los comentarios. Dejen su me gusta también para que yo siga trayendo los resúmenes de este anime y nada más, los dejo con el resumen número 4 de esta historia. El príncipe Oscar estaba entrenando junto a sus demás soldados, todo en una práctica tranquila, donde se termina enfrentando a Ars, quien resulta ser uno de los soldados más poderosos de ese reino. Bueno, obviamente después del príncipe, el cual lo terminaba siendo relativamente fácil. El príncipe pregunta si hay alguien más que quiera enfrentarse a él, pero nadie quiere. Ahí es cuando ve a Dinasha que andaba por ahí, la cual, bueno, asumiendo que la iba a llamar en algún momento, quiso irse de ahí, pero no alcanzó a hacerlo. Así que el príncipe le pide un duelo, aunque ella no quiere hacerlo. Aún así, se termina enfrentando a él y como él le dice que puede utilizar la magia, ella lo hace. Y bueno, tenemos un enfrentamiento bastante entretenido para la gente que lo pudo ver completo, donde Dinasha usó magia y todo. Y bueno, fue un enfrentamiento más o menos parejo. Obviamente, parece ser que Dinasha se estuvo conteniendo un poco. Y por lo que veía a los demás, o al menos por lo que dijo Meredina, que estaba viendo toda la batalla, bueno, se veía como si Dinasha estuviera disfrutando todo eso y además estuviera entrenando al príncipe Oscar. Y que al final de cuentas, es lo que estaba haciendo. Dinasha, mientras curaba al príncipe Oscar, le pregunta si ella acaso se había estado conteniendo. Y ella dijo que no. Y él después le vuelve a proponer el tema de que podría casarse con él. Pero ella nuevamente se niega. Después de eso, recibe un mensaje de su padre, diciéndole que hay un mago del país de Cuscul, quien quiera hablar o quiere una cita con Dinasha, con la bruja. Y obviamente, Oscar tiene la pregunta de cómo supo este tipo de que ahí estaba la bruja. Bueno, hay mucha gente que lo sabe, así que por algún lado se terminó filtrando la información. Y su padre, el rey, lo mandó a llamar porque al final de cuentas era su responsabilidad y la decisión recaía en él si quería que este tipo tuviera una cita o no con Dinasha. Este tipo llega al castillo, tiene una asamblea, bueno, una reunión con el príncipe, donde el príncipe le dice que ahí no hay ninguna bruja. Y el mago le dice que sabe que ahí está la bruja y solo quiere una breve audiencia con ella, que es la bruja Dinasha o mejor llamada Aeti. Esto sorprende al príncipe porque ese nombre no lo había escuchado antes. Así que termina ocasionando esta reunión entre los dos magos. Por otro lado, Dinasha mientras andaba buscando al príncipe se encuentra con la nueva doncella de este, que se llama Miralis. Y es la chica que ya conocemos. Ella se presenta diciendo que había sido recomendada por el general para trabajar ahí. Y Dinasha dice que ella ya sabe para qué ella está ahí, pudiendo notar su aura mágica alrededor de Miralis. Así que después de esto va a tomar el té con Lucrecia, la cual le dice que por qué está entrenando al príncipe Oscar si ya parece bastante fuerte, si la ayuda de ella. Además, pareciera que Dinasha está buscando a alguien que pueda matarla o derrotarla en algún momento. Pero está claro que va a ser algo complicado porque el príncipe Oscar ya le ha dicho varias veces que no tiene intenciones de matarla, ni de hacerle ningún tipo de daño. Y Lucrecia le dice a Dinasha que si ya no quiere seguir adelante, mejor se rinda. No dejando claro a qué se refería. Pero lo único que se sabe es que Dinasha tenía las ganas, la necesidad de enfrentarse a él, a Oscar, viendo que es un tipo poderoso y que además tiene una espada que puede pelear contra la magia. Ahí es donde aparece el príncipe Oscar queriendo que Dinasha se encuentre con este mago, llamándola por el nombre de Aetia. Así que esto también sorprende a Dinasha. Se reúnen y obviamente Dinasha no estaba por el parecer de aceptar ningún tipo de propuesta, ya que este mago quería que ella vaya a su reino, a Cuscul, donde hace poco habían cambiado la constitución del país y ahora los magos son permitidos y además él quiere llevarla para que expandan su poder mágico y puedan desarrollarla aún más. Pero Dinasha le dice que no, que ella está como protectora del príncipe Oscar y que no podría hacerle un favor ni cumplirle un deseo a alguien que ni siquiera se atrevió a subir su torre. Así que el tipo no se fue con muy buena cara diciendo que tiene que hacer algo para separar a esos dos. O sea, el príncipe Oscar con Dinasha. Y ahí es donde encuentra a Meredina. Después de eso, Dinasha y el príncipe Oscar se encuentran con Lucrecia, donde Lucrecia les dice que en el norte está emanando una magia bastante extraña, que es Cuscul, de donde viene este mago. Mientras están en esa conversación, llega Meredina atacando a Dinasha con su espada, diciéndole que ella es una embaucadora de hombres. Pero Vals, como el príncipe, los detiene. Aquí Dinasha dice que no es la primera vez que la acusan de esas cosas, obviamente porque es una bruja, pero tampoco nunca ha embaucado a nadie. Y viéndola que está muy deprimida, obviamente el príncipe Oscar la abraza, la consuela. Lucrecia se da cuenta de que Meredina está sufriendo control mental. Así que, bueno, el príncipe Oscar le pregunta si ella puede ayudarla y Lucrecia termina aceptando. Después Lucrecia le avisa por la noche de que había terminado de ayudar a Meredina y, bueno, encuentra a Dinasha un poco triste con todo eso. Al siguiente día, Dinasha invoca al príncipe Oscar en su torre, ya que desde ese momento van a comenzar a luchar, a entrenar todos los días fuertemente. Y, bueno, ella se da cuenta de que el príncipe Oscar puede percibir lo que es la magia. Así que tienen que entrenar de ese modo. Poco a poco van esforzándose y el príncipe Oscar va mejorando. Y, bueno, su relación poco a poco también se va centrando y acercando un poco. Aunque Dinasha de momento todavía no tiene una respuesta positiva al interés del príncipe a casarse con ella. En un momento, Dinasha le lanza un hechizo de magia de fuego donde le pide al príncipe que busque las fluctuaciones de la magia y que encuentre el sello del hechizo para poder destruirlo y acabar con todo. Y el príncipe logra hacerlo bastante rápido. En ese momento es cuando llegan nuevos luchadores, nuevos guerreros a la torre queriendo pedirle algo, obviamente, a la bruja. Ella se presenta inmediatamente y le dice que si logran derrotar al príncipe, bueno, al hombre que tiene ahí a su lado, va a concederles lo que ellos quieran. Pero evidentemente el príncipe es muy poderoso y termina con ellos fácilmente. Y Dinasha le dice que ya está listo. Que bueno, ya habían terminado con el entrenamiento. Así que el príncipe le pregunta si acaso ahora él es más fuerte que ella y él ya dice que no lo sabe. Aunque sería un poco decepcionante saber la respuesta a eso. Ahí justo llega uno de los familiares de Dinasha que había estado espiando el país de Cuscul y bueno, le hacen un reporte al príncipe diciendo que en Cuscul hay más de 200 magos que suele ser mucho más de lo que suelen haber en otros reinos. Y que parecen estar alistándose para la guerra. Además de que están investigando la invocación de demonios. Así que tienen que seguir investigando. Ahí es donde son interrumpidos por Alts el cual dice que el general está muerto. El general que lo había entrenado a él y al príncipe Oscar ha fallecido y también es el general que había recomendado a Miralis para trabajar como doncella del príncipe. Así que está bastante afectada. Se nota que era una persona importante para ella. Aquí el príncipe recuerda uno de los entrenamientos que le hizo al general diciéndole que debía transformarse en un hombre con la voluntad de hierro y que no muera antes que él. Después de eso el que va a ser el nuevo general es Alts porque es el siguiente de la línea y uno de los más poderosos también. Así que terminan contándole el problema que tiene el príncipe con la maldición y bueno, todo el tema de Dinasha y que él quiere que sea su esposa para seguir con el linaje de la familia real. Y bueno, Alts hace la pregunta importante de por qué a Dinasha no le gusta al príncipe o qué es lo que no le gusta y ni ella está segura de qué es lo que no le gusta. Pero Lazar dice que él es muy punzante con las personas. Ahí Dinasha pasa a botar uno de los frascos donde tenía guardada el azúcar y lo termina rompiendo. El príncipe Oscar le pregunta si acaso ella no lo puede reparar y ella dice que no, no puede reparar lo que se ha roto. Ella puede parar el tiempo pero no puede retroceder. Alts hace el comentario de que la magia tiene sus límites y ella le dice que sí ya que todos los seres vivos están condenados a morir. Y después de eso nos saltamos a un callejón oscuro por la noche mientras llueve donde una Miralis bastante enojada asesina al mago que había llegado al castillo y que parece ser quien provocó el fallecimiento del general. Y no solo eso. Así termina el episodio número 4 de Memorias sin Recuerdos dejándonos ahí con la pregunta de qué es lo que está pasando y qué es lo que va a ocurrir más adelante. Pero díganme usted qué les pareció este episodio número 4 déjenme sus comentarios, sus me gustas y nada más. Muchas gracias por ver.